hola qué tal estemos amigos del canal de un chiqui corto en nuestro vídeo de viernes así es viernes 22 julio vamos a conversar cómo es el título si recuerdan que hace unos días guillermo lazos el todo pavoneando se todo orgulloso él decía entre comillas que en estos casi 14 15 meses de gobierno no ha tenido ni un solo caso de corrupción su gobierno él o sus integrantes cuando todo es mentira primeramente guillermo las un evasor de impuestos que no lo digo este no dice este servidor no lo digo yo lo dice 600 periodistas de más no disculpen son más de 150 periodistas de más 600 periódicos internacionales así es periodista de de todo el mundo lo señalan ayer molazo como evasor en el tema pandora y ahora la fiscalía miren cómo actúa la fiscalía ha llenado la casa de juan jose pons porque hay que decirle bien claro nombre y apellido juan jose pons ese diputado de la democracia popular allá de yamil mawad diputado del feriado bancario así mi estimado amigo en la casa de juan jose pons y asesor asesor de guillermo las o asesor presidencial asesor actual de guillermo las o está acusado de que este tipo juan jose pons se vende cargos en las aduanas vende cargos en otras partes o instituciones del gobierno a altas sumas de dinero así sumas elevadas de dinero han allanado y han encontrado dinero han encontrado armas y otras situaciones más juan jose pons anda fugado así es asesor presidencial entonces mis estimados amigos de que el gobierno de lazo está fuera de corrupción ese cuento y además me está olvidando otra no el ministro de energía creo que es un señor apellido vera así un señor vera javier vera ministro de energías la encontraron pues el carnet de truchos y recuerdan también en ese caso los carnet de truchos de discapacidad donde gente sinvergüenza hay que decirlo de frente gente sinvergüenza aprovechándose esto para tener este carnet de saben que un carnet de capacidad tiene muchos beneficios como descuentos con donación etcétera etcétera y no y de discapacidad no tienen nada creo que eso sí tienen discapacidad pero discapacidad moral tiene esta gente así es javier vera ministro de de energía prácticamente la han encontrado su carnet de truchos ya van tres casos rápidamente pandora paper evasión de impuestos guillermo lazo juan jose pons asesor de guillermo lazo donde prácticamente vende cargos en el gobierno a alta suma de dinero y javier vera ministro de energía donde tiene un carnet de discapacidad totalmente falso trucho falsificado ahí está esto es la corrupción ojalá ojalá pero bueno no creo adentrarme o profundizar ojalá que la señora diana salazar actúe así actúe y como le expliqué la fiscalía no puso nombres la prensa no ha dicho absolutamente nada pero que hubiera sido si hubieran atrapado algún miembro de correo a decir la prensa los periódicos los canales de televisión radio etcétera ponían con nombres a pedidos fulano de tal que es el correísmo la fiscalía hubiera puesto los nombres del correísmo tal 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 como hicieron con paola pavón con virgilio hernández y otras personas más el correísmo cuando los atraparon si recuerdan decían nombres a pio como es pelucón juan jose pons que es parte de más que jaujan jose pons es pillo es ladrón porque porque no le ha pagado los préstamos que hizo en el feriado bancario como más de 15 millones de dólares no digo yo le hice las las pruebas así es esa es la calaña esa es la clase gente que es el gobierno guillermo lazo y como le expliqué ya que a correa lo sentenciaron con un flujo psíquico porque correa siendo presidente y porque sus ministros o sub alternos cometieron actos de corrupción correa también es culpable ojalá pues que diana salazar también denuncie a guillermo lazo por influjo psíquico y guillermo lazo debería estar ahora preso así lo mismo que le hicieron a correa tiene que hacerlo guillermo lazo por influjo psíquico porque aquí sí son las pruebas miren asesor juan jose pons y ministro javier vera uno por vender puestos por dinero y el otro por carnet trucho entonces así está es el gobierno del encuentro del encuentro con la corrupción del encuentro con la pillería ese es el gobierno guillermo lazo bueno eso es lo que les quería explicar realmente esto lo vamos a ampliar más mañana si es posible en el enlace digital muchas gracias dale me gusta suscríbase al canal y comente chao